Hasta 10 millones de pesos. Eso es lo que puede llegar a costar una multa por cometer delitos ambientales. En México, las empresas deben obtener permisos ambientales para asegurar que sus actividades no dañen nuestro entorno natural. Estos permisos son esenciales para garantizar que las actividades empresariales se realicen de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Dependiendo de la actividad de la empresa, es el tipo de permiso ambiental que necesitarás. Conozcamos las más comunes. Licencia Ambiental Única o LAO. Es un permiso integral que regula las actividades industriales y de servicios con impacto significativo en el medio ambiente, como emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales y generación y manejo de residuos peligrosos. La LAO simplifica y unifica varios trámites ambientales en un solo documento, facilitando el cumplimiento de las normativas por parte de las empresas. Autorización de impacto ambiental, AIA. Si te dedicas al sector de la construcción, necesitas este permiso, que debe incluir la presentación de una manifestación de impacto ambiental, la cual detalla las medidas que se implementarán para prevenir y mitigar los posibles impactos negativos que un proyecto puede tener sobre el medio ambiente. Permiso de uso de plaguicidas y fertilizantes. En el ámbito agrícola, este permiso es esencial. Regula la utilización de estos productos para evitar daños al medio ambiente y a la salud pública. Envolucra todos los controles estrictos sobre la aplicación de sustancias químicas para proteger los ecosistemas y las fuentes de agua. Concesión minera con impacto ambiental. Si tu empresa está en el sector de la minería, entonces este permiso te interesa. La concesión minera con impacto ambiental es una autorización que permite la explotación de recursos naturales en un área determinada, siempre y cuando se cumplan con las normativas ambientales. Incluye evaluaciones del impacto ambiental, planes de manejo y programas de restauración del área explotada. Operar sin el permiso ambiental adecuado puede resultar en sanciones severas, no solo multas monetarias, sino cláusula temporal o definitiva de la actividad. Además de que los daños a la reputación de la empresa suelen traer otro tipo de problemas, como crisis de medios y problemas con los inversionistas o socios. En Werteb, contamos con especialistas para ayudarte con el trámite de obtención de estas licencias, asegurando que tu empresa cumpla con todas las normativas y opere de manera sostenible y responsable. Contáctanos y explora más de nuestro contenido. De electrovogrades con las normativas y tratando de buscaran las normativas y Honduras proyect mortales. En Werteb, contamos y coordinar las normativas參 en form instead de encontrar una spel chilps realizando mostró Songs deleso en los centavos del Which, que cuando sea una de las plantillasции súpultas que совершan lo este. Pero ahora estás creciendo. Gracias.